Seguro está mi defensa por el abogado que a mí me representa Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abrumaba Porque su equipo sí comprende la necesidad de que le plantea a la gente Patrick Cordero, él me sacó de la deuda Patrick Cordero, con él recupere mi casa Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema El bufete de Patrick Cordero